hola hola chicas bienvenidas a mi canal para este vídeo les traigo este maquillaje que está súper súper hermoso y lo había pensado desde hace mucho tiempo es una nueva técnica bueno en el canal es una nueva técnica pero está súper lindo voy a empezar colocando o aplicando la base en todo mi rostro antes que nada quiero decirle discúlpenme por la voz pero estoy enferma así que si me escuchan la voz de tarro no se asusten voy a aplicar la base esta es la base de visu que en el vídeo anterior les hice como la reseña de toda esta base y la estoy difuminando con esta brocha de euros y no estoy mal es de la marca euro y estoy difuminando todo muy bien no sé por qué en el vídeo se ve como si estuviera haciendo difuminando muy fuerte pero es por lo que está en cámara rápida pero está súper normal voy a pasar a sellar lo que es la base debajo de mis ojeras o en la parte de las ojeras con polvo lo estoy aplicando con esta esponjita que está húmeda y voy a pasar a hacer mi contorno en crema este contorno no sé por qué se ve como tan naranja en cámara pero de verdad no es así como tan no sé es como rojísimo y luego voy a que ya tenga como aplicado en las partes donde voy a contornear voy a pasar a difuminar con una brocha y esta brocha me gusta muchísimo porque difumina muy bien lo que es este producto en crema es muy fácil y lo voy a difuminar todo 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 una vez haya terminado de difuminar todo la parte de abajo de los pómulos la parte de la quijada voy a también obviamente difuminar lo que es la nariz para afilarla un poquito más y creo que lo de la nariz lo hice fuera de cámara porque para mí fue mucho más fácil hacer esto fuera de cámara así tomaba menos tiempo y pasando a los ojos ahora sí voy a aplicar como un corrector pastosito en el párpado móvil y lo voy a difuminar muy bien por todo lo que todo el párpado en general tanto móvil como fijo para poder aplicar mis sombras y que éstas duren todo el día y se vean mucho más y mucho más bonitas ¿no? una vez haya terminado de difuminar mi vida este voy a pasar como siempre a un tono de transición este es un marroncito clarito casi casi al tono de mi piel y lo voy a aplicar en lo que es la cuenca del ojo este me va a servir para hacer esa transición que necesito para que los colores de los colores a mi piel para que no se vea como tan brusco ¿no? ahora voy a tomar un tono azul y lo voy a poner en el canto externo en tres últimos tercios del ojo y como en pompita y también voy a aplicarlo como en lo que es la parte del lagrimal esta técnica se usa es usando colores los tonos más oscuros tanto afuera como dentro del ojo o en la parte externa y la parte interna y dejando el medio libre y en este medio voy a aplicar un dorado y este dorado no es como muy amarillo sino que es como más cobre más cobrizo y es hermoso me parece que está muy bien y lo voy a aplicar en el medio y voy a ir como intentando difuminar un poquito como estas las líneas para que no se vean tanto sino que se vea como más mezclado y incrementando más el color ¿no? voy también a como con el mismo tono de transición el que aplicamos primero a borrar como todas las líneas bueno borrarlas sino para hacerlas menos visibles que no queden como tan bruscas lo voy a volver a hacer y difuminar un poquitito y recuerden si se les borró un poco como la intensidad del color pueden volver a aplicar cuantas veces quieran voy a aplicar pestañina y este es de coco que ya saben que me encanta también es una reseña sobre ella y esta lo voy a aplicar primero para aplicar pestañas postizas no sé aquí por qué se ve en cámara lenta pero bueno voy a aplicar pestañas postizas estas fueron unas pestañas que tenía son súper súper chiquitas pero para hacerlas más dramáticas lo que hice fue aplicar pestañas individuales en la esquina exterior de esas pestañas postizas para que me queden así como súper dramáticas como están ahí ahora vamos a aplicar pestañas postizas en el otro ojo y esto no es tan difícil aplicar pestañas postizas yo no estoy acostumbrada pero no se me hace nada difícil yo igual casi nunca uso pestañas postizas pero una vez te concentras y lo haces pacientemente puedes lograrlo así que no es nada complicado chicas luego voy a tomar un lápiz negro y voy a delinear toda la línea del agua tanto arriba como abajo para crear un poquito más de profundidad en los ojos luego con una brocha muy chiquitita voy a hacer la misma mímica lo mismo que hice arriba en el párpado de arriba lo voy a hacer en el párpado inferior y usando exactamente los mismos colores para que el maquinaje se vea mucho más homogéneo y más bonito es exactamente lo mismo en el exterior y en el interior voy a aplicar azul y en el centro voy a aplicar el color colorado ahora vamos a pasar al iluminador aquí yo estoy usando un iluminador cualquiera ustedes pueden usar el que más les guste chicas lo estoy usando tanto en los óvulos y no se porque aquí casi no se ve pero en la nariz si se ve mucho y como pueden ver un poco de más producto simplemente lo se como así listo luego voy a pasar a sellar lo que es el contorno que había aplicado en crema lo voy a sellar con contorno en polvo así muy suavecito para marcar aún más los lados de mi rostro aquí hay una parte que se me eliminó no se porque nunca apareció en el video pero es que pintó mis labios de un color súper bonito y muy natural y así es como queda el maquillaje chicas espero les haya gustado nos vemos en un próximo video no olvides suscribirte a mi canal comentar si te gustó y que videos quieres ver y darle me gusta bye y